Entonces para mí no habría nada Si alguna vez tu madre me queda no te quiero Entonces para mí no habría nada Si no fuera nadie solo recuerdo Tu estar en la ciudad, tu no asistía Una voz que no llena cosa tanto Hasta volverme fuera del día no tanto Si no fuera nadie solo recuerdo Tu estar en la ciudad, tu no asistía Una voz que no llena cosa tanto Hasta volverme fuera del día no tanto Si no faltaras amor, todo lo que te enseñaría Si solo digo de tus besos y caricia Si no faltaras amor, todo lo que te enseñaría Si solo digo de tus besos y caricia Si alguna vez tu madre me queda no te quiero Si no fuera nadie solo recuerdo Tu estar en la ciudad, tu no asistía Una voz que no llena cosa tanto Hasta volverme fuera del día no tanto Hasta volverme fuera del día no tanto Si no fuera para ti solo recuerdo Tu estar en la ciudad, tu no asistía Una voz que no llena cosa tanto Hasta volverme fuera del día no tanto Hasta volverme fuera del día no tanto ¡Salud!